Imagínate, tú y yo, yo en la playa. La arena. Atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época. Es DJ Joangel, el verdadero show. Y vaya amigo. Barranquilla. ¡Gracias! 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 Barranquilla está coleta. V.J. Joanche, único Llori Nam Llori Nam Esta boleta Esto es Talento Nacional Llori Nam Llori Nam Llori Nam Llori Nam Llori Nam Fill up your flesh inside me To the point of no return Sand in the flames ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música alternativa Ya que la gente está encendida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!